Hoy es el día de mi bandera y la bandera de cuatro millones de cruceños que viven en nuestro hermoso departamento. Por eso en este día quiero contarles qué significa para mí la verde blanco y verde. Significa también recorrer todos los rincones de nuestra Santa Cruz, bandera en mano, bailando en los días de la tradición, en los aniversarios de nuestros pueblos, festejando el carnaval y compartiendo las fiestas patronales con nuestra gente. Para mí significa también momentos de firmeza, de decisiones, de luchar por lo que es correcto, por lo que es justo, por lo que está bien y ser conscientes de que eso va a tener un costo a veces muy alto. Significa agarrar la bandera y besar a la familia. Ver el orgullo de ellos en sus ojos, pero también el miedo e incluso el enojo del por qué nos tiene que costar tanto cada conquista a los cruceños. No recuerdo una lucha, una protesta, una marcha, un cabildo, un paro sin nuestra bandera. En estos días, aquí en esta celda donde me encuentro, mirar nuestra bandera es reafirmar siempre el compromiso de seguir luchando con todas nuestras fuerzas por nuestra región, por la democracia y la libertad. Festejemos hoy nuestros símbolos, nuestros colores y nuestra identidad. Transmitamos esos valores a nuestros hijos y siempre que tengamos que luchar, salgamos con nuestra verde, blanco y verde en la mano. De esta manera, siempre venceremos. Feliz día de nuestra bandera. Dios los bendiga. Muchas gracias. Mientras todo mundo reconozca nuestro símbolo y entienda que esta lucha es común, a mí eso me sigue dando esperanza. El cruceño siempre va a estar firmo. El pueblo cruceño, que lo que importa es la gente. No importan las autoridades, las autoridades pasan. Aquí es la gente la que importa y el sentimiento que tiene. Que haya instituciones que estén tratando de quedarse al margen de un momento crítico en nuestro país político y social, ya cada uno tendrá que saber explicarlo. La unidad es indispensable y así es como se va a trabajar. Luis Fernando es el que va a hacer lo imposible para que esa unidad ocurra. Y nosotros permanentemente estamos en coordinación con las demás fuerzas políticas. Hablemos de la oposición real. Primero que creo que la unidad se debe construir. Y creo que tenemos que aceptar que una unidad monolítica no va a existir. Ni de oficialismo, ni de oposición. Creo que los seres humanos tenemos el derecho a disentir, pero además buscar los ejes articuladores para realmente invitar a la mayor cantidad de población a sumarse a una propuesta. Entonces, en ese sentido, creo que la unidad posible, necesariamente mayoritaria, para acceder a las riendas del Poder Nacional, parten por tener un proyecto inclusivo, abrazador, y además que invita y refleja la mayoría de las voluntades o de las necesidades de nuestra población. Siempre va a ser un proyecto, ¿no? Las candidaturas responden a proyectos. Porque cada uno de los candidatos que tercie en una elección hace una propuesta a los votantes. Y esa propuesta tiene que ser responsable, seria, con visos de tener real oportunidades de realizarse. Por eso es que es tan importante las gestiones. Por eso es que es tan importante los resultados de una gestión. Porque no solo manifiesta tu oferta a la población, sino que también manifiesta tu capacidad a cumplir ese compromiso que uno honra con la votación. Yo creo que cada una de las instituciones tiene el deber cívico departamental de presentar sus respetos a nuestra bandera. Cada uno en el ámbito de su jurisdicción. Yo vengo del acto del comité, no pude estar en el acto de la alcaldía porque había una sobreposición de tiempo, gracias a Dios, en la gobernación. Sí, señor, fui invitado. Pero el tema de tiempo. Pero yo, ¿qué celebro? Celebro que hay un respeto, un reconocimiento a los valores intrínsecos a nuestra enseña departamental, que es nuestra bandera, que fue recuperada y nace cabalmente desde nuestro comité cívico en su recuperación en 1980, 1981. Entonces, cabalmente, cuando uno manifiesta los principios de cada una de estas instituciones, de la ciudadanía, que se encuentra manifestada o reflejada o representada en sus instituciones, se da cuenta que sí hay oportunidad de mayor unidad. Gracias. 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 Gracias.